El presidente Sebastián Piñera entregó su última cuenta pública al país, donde destacó los logros obtenidos en estos tres años de gobierno, como también se comprometió con otros proyectos. En Concepción se reunieron los serenis a escuchar las palabras del mandatario, atentos, tomaron apuntes y conforme se escuchaban las mejoras en cifras de reconstrucción, trabajo y educación. Es que aquí se está cumpliendo un compromiso que ha sido una tarea titánica. La solución de más de 93.000 familias que se vieron muy afectadas por el terremoto, ve ahora, en este año, mucho del trabajo duro que se hizo durante los tres que abordamos. Un nuevo puente sobre el río Bío Bío, la llegada del Bío Trena Coronel y la mejor en los caminos rurales fueron puntos que también abordó el presidente de la República y que fueron destacados por el Ceremi de Obras Públicas. Estamos avanzando en el puente bicentenario, como bien lo dijo el presidente. Vamos a terminar el puente que estamos construyendo en este minuto en diciembre de este año, con las nuevas dos pistas y además ya empezamos la licitación del puente industrial. 800.000 nuevos empleos fue la cifra que entregó el presidente Sebastián Piñera. En el Bío Bío existe una tasa de desocupación preocupante, sin embargo, según las autoridades, esta ha disminuido considerablemente. Esta región tenía más de 10% de cesantía, hoy día está en el 8%, hay una baja sustantiva en cesantía en la región, sin embargo, persiste el arrastre, especialmente en las zonas de Coronel Lota, que han sido afectadas por el cierre de las minas, ahí se mantiene un problema de cesantía estructural que hay que ir paulatinamente absorbiéndola. La reconstrucción se marca como un importante arista para el mandato de Sebastián Piñera. Para el gobierno se tiene un 96% de avance de hogares habitados, entregados o en proceso de construcción. En el caso de Talcahuano, particularmente, que es la zona más afectada y la más numerosa en términos de cantidades de viviendas, uno puede observar que efectivamente, a diferencia de algunas faltas a la verdad que han ocurrido, se están entregando las viviendas en Mirador del Pacífico, con el apoyo de la misma municipalidad y del Servio. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera y sus colaboradores destacaron que Chile es un mejor país que hace tres años. La nación creció un 5,8% anual, marcando la diferencia entre los demás países de Latinoamérica. ...especialmente en el norte del país. Por ello, además de declarar zona de catástrofe...